Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Informaciones Deportivas. Rodrigo Pérez Castro es el coliseo de tenis de mesa donde estamos originando nuestra información deportiva con todos los servicios técnicos y todo el equipo de Teleantioquia que a partir de las 2 de la tarde estará en vivo y en directo con el tenis de mesa. Vamos a entrar en materia. En esta segunda semana de festivales, jornada de definición en el fútbol masculino. Desde hoy tendremos los partidos de octavo, mientras que en la rama femenina ya se definen los cuartos y entonces vamos a seguir los sueños de estos niños en el baby fútbol masculino donde se empiezan a conocer los clasificados para los cuartos de fin. La Independencia y Río Negro no se hicieron daño en el tiempo regular y definieron su suerte en cobros desde el punto blanco. La Independencia se tomó confianza y pegó primero. Río Negro respondió y también fue adentro. Pero en la tercera tanda el arquero de Río Negro marcó diferencia y evitó el grito de gol del conjunto azul. Yo me tiro al lado contrario del amague. Entonces si yo amago que van a tirar para la derecha yo me tiro a la izquierda. Esa atajada desequilibró la serie y al final el equipo del Oriente Antioqueño obtuvo el tiquete a cuartos al ganar 5 por 4. No, triste por no haber clasificado la otra ronda y... Nicole Oza número 15, director técnico, profesor Diego Alejandro Ochoa. Las titulares en el equipo. Río Negro sigue en camino y espera rival para mantener el protagonismo en la Marte 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!